Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal, qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Warzone Y hoy chicos vamos a hablar acerca de las estaciones y del metro evidentemente Que se va a venir a la temporada número 6 de Warzone el martes que viene Ya sabéis que el martes comienza una nueva temporada de Warzone Y evidentemente del multijugador de Modern Warfare que estaremos dándole caña a tope Puesto que últimamente me lo estoy pasando muy bien jugando a Warzone Que estáis teniendo también más vídeos en el canal Así que si queréis más contenido de Call of Duty, like, suscripción, que es gratuito y el canal lo agradece Básicamente en el Twitter oficial de Call of Duty han puesto un post explicando un poquito más Cómo va a funcionar el metro Tampoco tiene mucha historia porque al final es una línea de metro con dos sentidos Uno que va a ir sentido horario y otro antihorario del reloj Pero hay cosas muy interesantes en este post como que por ejemplo al comienzo de cada partida El metro tendrá varias estaciones abiertas para explorar Quizás el resto de estaciones están cerradas y para poder abrirlas tienes que estar ya metido dentro en el metro Los trenes llegarán con frecuencia a cada estación durante su recorrido por el mapa En sentido horario o antihorario a través de los siguientes lugares en orden Es posible que el diseño interior de cada tren no se haya actualizado desde que se construyó este sistema Pero a pesar de su apariencia retro todavía están equipados con tecnologías de punta Que mitiga los problemas relacionados con el colapso del círculo y el combate Atentos a esto que es muy interesante Específicamente un tren subterráneo no se moverá a una estación que esté bajo los efectos del colapso del círculo Es decir que si hay un metro y justo viene la zona si toca el metro ese metro no se mueve Esto evita una situación en la que un escuadrón se sube a un metro que conduce a una muerte prematura A menos que por supuesto sea a manos de otro escuadrón que espera en la siguiente estación Hablando de peleas no hay lugar de peleas a bordo del metro De hecho el metro no se moverá en absoluto si hay algún conflicto a bordo o entre el tren y el andén Así que sigue luchando hacia el andén las escaleras y fuera de la estación Es decir si estamos metidos en la estación del metro o en el metro y hay salseo Nos estamos pegando de tiros el metro se para completamente no se va a seguir moviendo Esto es muy interesante y tenerlo muy en cuenta el martes cuando salga la actualización Man in the gap esto no hace falta casi decirlo pero no intentes subir a las vías del metro No solo es una receta para la muerte sino que lo más probable es que tus compañeros de escuadrón No puedan recoger ninguna pertenencia después de tu desventura Esto quiere decir que muy probablemente no vamos a poder ir andando por las vías del metro Que únicamente va a ser para poder hacer rotaciones por debajo de la tierra Esto pues para que la gente no se quede debajo de tierra campeando Va a ser un antisistema campeo En caso de emergencia use la escalera Las escaleras de escape que se encuentran en cada estación de metro Se pueden usar como una entrada alternativa al sistema de viaje rápido O como una salida de emergencia en caso de que la lucha bajo tierra se vuelva insoportable Sin embargo debido a que estas escaleras conducen agujeros en la superficie Tenga mucho cuidado en las estaciones de metro O puede pasar por una escotilla de escape y hacer un viaje vergonzoso al gulag Básicamente esto nos da a entender que el metro va a valer para rotaciones Rotaciones y rotaciones Porque no nos vamos a poder meter en las vías del tren O eso al menos da a entender aquí que si nos metemos en las vías del tren directamente vamos a morir Y que queréis que os diga me parece algo muy interesante Así que me gustaría que hubiesen añadido alguna nueva ubicación en el mapa Lo del metro está chulo pero noto que le falta alguna nueva ubicación al mapa Lo del estadio estuvo bien pero haber metido algo mítico en el mapa Alguna nueva ubicación creo que habría molado muchísimo Tendremos que esperar a ver si en esta temporada meten algo o si ya tenemos que esperar a la season 7 Así que chicos así funcionará el metro que sale el martes que viene en la nueva season de Warzone Por aquí os voy a dejar una partida muy chula jugando en squads estímulos Que vais a flipar muy pero que muy divertida Por aquí os dejo la partida Así que vamos con el gameplay Mira que yulo esa lupita Te van a matar ahí están ahí dentro Más lejos Vamos sin así Pero vamos a ver Te he metido yo con la Origin y él me ha derribado de dos tiros solos Claro si llevas chaleco de fuego Si por supuesto Pero te ha pegado en la cara tienes gente en tu casa sin así En todas las clases llevo Esa te los marcas al menos tírala por ahí así los ves Te suben ya Ah que si me acepta con gente F Parece uno creo ¿no? Pero es que no tengo nada tío Ponguetazos ¿Qué hace? Ah se va Baiteao Y te deja una placa Muchas gracias afición Chaleco de fuego Hay una ventaja que equivale a chaleco para el fuego Y explosiones que es el zapador Mira que bien Joder que timing de mierda he tenido Tío he ido directo a la stun tío Directo ¿Cómo se salió de aquí? Ala a tomar por culo Aparcado De aquí por lo menos está huyendo eh Se está librando Otra rayo yo te receo Si disparo con la ballesta sale en mi mapa Allí está creo que no La ballesta no estoy seguro Creo que no Pero Por si acaso no dispare por disparar Bueno ya no disparo Te va a tocar la de esta de arriba ¿no? Vamos a dar aquí ¿Tanto o poco dinero en las cajas o soy yo? ¿Qué onda? Ah Con fresquito Está fresquita A ver Esa es la última ¿no? Ah no Falta otra Os voy a meter en el bombero seguramente Donde viene la adquirí Probablemente va a salir ahí Tu eres atrevii Ayer quedamos segundos al final en el torneo Ganaron el equipo de Yago y esta gente Pero ¿sabéis por qué? Porque los cuatro juegan con mando Entonces aunque tú pongas crossplay Las lobbies son el 95% de gente de mando Solo mando Aunque tú grites el crossplay con Y todo tu equipo juegue con play 4 Siempre está la posibilidad de que te toque algún hack A alguien de PC Pero es muy probable que casi toda la lobby sea de play 4 o de mando Pero igualmente también O sea nosotros ganamos 4 de 6 Y haciendo un montón de kills Y aún así ganaron ellos ¿sabes? Que esto hostia Menos los lobbies más caramelos Los hubiesen tocado Me apoyo con la ligera A ver así ¿Le has dado? No Joder tío Se ha quedado un tiro atrás Tío ¿puedo dejar De dejar a la gente una bala todo el rato? Por favor Vale naranja naranja eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Naranja Y se ha metido en la caseta En una de las casetas marcadas ¿En verde? Naranja 3 Ahí Vale Aquí hay 3 Igual son más fáciles estos eh No asoman eh Están ahí escondidillos ¿Te quedas tú aquí nipiando? Si no así Sí vale Acaban de resear Ven ven Daikiri ven Que estos están más débiles Vale voy voy No lo veo bien Abatido Vale lo remato No lo vale Vale lo remato Me recargo Uno menos Es el que acaba de caer ese eh Acaba de caer Camión Vale voy Está pegando ahí al fondo eh Daikuru Tengo fuerza vulnerante en la EPS No tiene nada que estáis puseando No tiene que estar abajo Tiene que estar abajo Al fondo por el camión Que no se han cargado el camión No estoy ni a nadie ¿Se han ido? Sí, sí Están mal Al fondo Mal al fondo Por naranja Cobardes Estamos en la mierda Nosotros también Hombre Si queréis le pegamos al helicóptero eh Yo me da igual No si por aquí Por aquí delante había 3 o 4 tíos eh Lo que pasa en la autobada Tenemos que petarlos si o si Están por aquí Si, si Yo me he visto 3 o 4 tíos Por aquí eh Está reventado Lo que pasa es que hay que ir para allá ahora ¿Sabes? F Aquí falta peña chicos eh No está tan lejos eh Y no está mal para pillarlo Pero hay que cruzar Hay que cruzar Hay que jugárselo chavales Vamos El coche Voy con el coche Dale, dale Píllate el coche Ok Este va a caer un tío Va a caer un tío Va a caer un tío en el drop No le va a dar tiempo a abrirlo Antes de que llegue yo creo Si lo abre él A ver ¿Se puede subir por ahí? Tengo 28 balas O sea que Creo que le puedo matar ¿De qué? ¿De SMG de AR? No, de SMG de AR no tengo ninguna De SMG te puedo dar una poquita Ha pillado un coche Se va a bajar en el coche En el coche, ¿no? A pillar las cosas ¿Cómo se sube por ahí? Ah vale, ya veo el camino Le he roto el coche, ¿vale? Cae uno eh Cae uno con nosotros Ah, ¿la has matado? Ahí El tío ha muerto del tirón Pillo eso Vale, vale Pilla tú mientras Hay otro micrófono aquí también Justo encima, ¿eh? Ya, ya Si están todos los micrófonoes aquí Pero si yo tengo que ir a caer uno al fondo Así recuperamos balas Yo por ahí detrás faltaban cosas, ¿eh? Píllate el UAV y tíralo del tirón Pillo y balas Va aquí En el arbusto Tengo placas Tenemos uno arriba, ¿eh? Tío, fuerza vulnerante Tenemos uno justamente arriba Me meto en el matojo para que no me vea No, hombre Placas Buenísimo Puede tirar la munición ahí Tenemos uno aquí arriba, tío ¡Míralo! No le veo ¡Ja, ja, ja! ¡Delete! Pobrecillo tú La tienda, la tienda Píralo, a V Eh, ¿has tirado la caja de munición? La he pillado, la he pillado Tengo todo Vale, yo llevo la de placas Vale, buena, buena Por este Sí, ya tenemos balas, ¿no? Ya estamos bien Eh, yo llevo un poquito de sniper Toma, te doy yo ¿Has pillado la caja de munición que he tirado? Ah, no, no pensé la había tirado Sí, si la he marcado ahí todo Ya, no lo he enterado Oh, arriba Vale, vale, me curo Estoy safe Va a pusearme el otro Me voy a mover Madre mía Me ha tenido que marcar el otro Estoy roto, ¿eh? Enfrente, abajo Le estoy buscando Pero el de abajo no lo veo Y el de arriba está allí, creo El de abajo se ha metido El de arriba no le veo Ah, vale, aquí Ahí está Voy a darle toda la vuelta, tío Voy a darle toda la vuelta El de arriba No se lo trae por donde antes Le hago el lío al de arriba, creo, ¿eh? No está arriba, arriba del todo ahora mismo, ¿no? En plan, está entre medias, ¿no? Pero está la marca roja Creo que no sé si hay otra altura más Vale, ahí el otro está abajo Creo que igual puedo matar al de abajo primero mejor El de abajo está allí En el pasillo enfrente Mío Allí 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 al fondo de vacante, sí Yo tengo esta puerta Por aquí no puede salir Tuneado Abatido Rematado Y falta el de arriba Cuidado que os puede ver por los agujeritos, ¿eh? Ahí está Voy por aquí ¡Liberar el C4! ¡Wow! Os viene uno por delante Os viene uno por delante, ¿eh? Voy a subir un poco Que creo que no me ve desde aquí Tengo además un ventilador ahora para cubrirme Está yendo, ¿eh? Está yendo Vale Ah, no, no Está aquí, está aquí Está en mi planta, está en mi planta, ¿no? Justo salió el OV, tío Le he perdido justo, tío Estaba en mi planta Igual se ha metido en el puente, en un camión o algo Está aquí conmigo Espera, hay uno al fondo Está afuera Tengo que dar la vuelta Cuidado Esto lo has mandado Espera, es que hay otro equipo al fondo, ¿eh? Es otro equipo, es otro equipo Cuidado Miro la espalda yo, miro la espalda yo El tío está dando la vuelta El tío está dando la vuelta que lo he escuchado Viene, viene, viene ¿Meto stun? Lo han matado, lo han matado a los otros Ahí va ¿Os han stuneado? No, 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 me ha rebotado a mí Mente yo otra stun Para que os vayáis ¿Tuneado? Cracker ¿Veis una? Mierda, he puesto un 3-4 sin querer Un al fondo Arriba, arriba, arriba He matado a este Me voy Me he tocado A ver, me entra, me viene uno Me viene uno C4 Y uno arriba del todo, ¿eh? Vale Ataque aéreo de precisión Enemigo ¿Me cubres tú? Vale, cubro yo la puerta ¿Me sigues tú? Vale, vale, voy yo Vale, vale, voy yo Al revivirlo a mía Al revivirlo a mía Está pucheando Pucheando ¿Uno? ¿Uno cracker? Daba las presionadas ahí, Kiri Van a pusear ahora ¿Craqueado? ¿Abatido? ¿Me dispara el otro abajo? ¡No! ¡Hoy le dejó una bala, tío! ¡No tenemos C4! Hay otro al fondo campeando Sus tres colegas pegándose Y el tío mirando para atrás Ok Se revive ¿Qué moto entra? Yo me quedo aquí y te marco Estoy cayendo Voy a ver si puedo lutear Al otro que nos hemos cargado Aquí enmacante El otro está O por aquí ¡No! Se ha quedado una bala, tío Literal a una bala Y me viene otro por la espalda, ¿no? Quiere echar más ahí Si no sería el otro Yo estoy safe, ¿eh? Pero claro No se te van a dejar revivir Estás reviviendo el otro ya Le dejado una bala Me muero, ¿eh? Yo le he dejado una bala, tío El recuerdo es que me me ha quedado pegado ahí La pareja He escuchado algo Se han revivido Me tengo que ir para atrás corriendo Me voy Oh Están entrando Me crea que hay uno Voy para atrás también Caja de placas aquí ¿Sienes así? Nos vamos para atrás y ya está ¿Qué es esto de aquí? Te van a seguir pulseando, ¿eh? Madre mía, tú Buah, qué rabia, tío Le dejo una bala En la tienda, ¿no? Arriba, vale Joder Vení por aquí, Shoki ¿Crakeado uno? ¿Crakeado del fondo? Está un tiro ese ¿Te lo has rematado? No Yo sí Cae uno arriba vuestra Arriba vuestra hay uno Acaba de caer Hay uno aquí Voy por aquí Uy ¿A ti este? No No he escuchado Otra vez el Charlie Este de mierda El fondo Está reseando, ¿eh? Justo en el headlink Ya, pero es que yo me he cargado a otro Y no tengo balas Te voy a recargar todo La ligera y la MP7 Creo que me da tiempo Voy a hacer esto Esa es una relación rara Pero creo que me he librado De que me miren Bueno, está bien hecho Vale No sería mal Intentar pegarse con eso Y resear, ¿eh? Me intentaría Ir a la tienda Sí, estoy mirando A ver si pillo algún ángulo Han reído ellos Acaban de resear ellos, ¿eh? Es que no puedo subir aquí, tío Me van a escuchar Uno aquí ¡Lul! Malgadísimo Aprovecha de resear 20 segundos Que buena, Tito Buena gruchada Me dispara el otro Pero creo que me cubre un poco ¿Estamos en las cajas O vamos a ver por detrás No, no, no En la caja había caído uno Está ririendo aquí Se había cargado Shoki por aquí A ver si lo podemos lutear Ahí ¿Lo ha matado? No, falta uno Ha matado por culo Se lo ha liado Hostia, yo creo que palmo Por hacer eso No, no, no Llegáis y os deslizáis Que va lento Delante nuestra la caja Cuidado Sí, estoy recargando la ligera He podido pillar una MP5, tío ¿Queréis la MP7? Lo que pasa es que voy a andar muy justo recargando Aquí armas ¿De qué te habías cargado tú antes? Quedaos uno con cada uno Sí, se ha arrastrado Déjame, déjame la grau Aquí placa también Yo os voy a tirar dos a cada uno Una, dos Estoy a full, estoy a full Ah, vale Ah, vale Voy a hacer entonces nada Tengo cinco, pero llevo mochila Toma, aquí te doy dos Y vamos repartidos Vale Aquí podéis pillar Yo tengo fantasma allá Y no me voy a tocar la caja Cayó uno ahí No se me van a pillarla, eh Yo voy a llevar fantasma Y me cago las armas del tío este Yo voy a hacer lo mismo Esperad un poquito A ver dónde está la gente Hay que rotar 100% por derecha Para pillar Bueno, no te creas, eh Nah, nah, nah Ahora que se cerró la zona Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Ahora a la izquierda Yo quería pillar la altura Pero es que no se cierra la altura Hay que pillar una casa Y hacer el puerco Vale, vale Guarda, guarda Tope Ya podemos comprar De hecho hay una tienda Va a haber gente en esa casa 100% en la tienda Hay que ir con cuidado Intentar comprar UAVs y cosas Y autorres O lo que quede Vale, hay que aprovechar Ahora que están pegando, ¿no? Hay que aprovechar Vale, vamos Hacia aquí abajo Disparen, eh Cuidado Aquí tengo uno Abatido Tengo esto Abajo Cracker Un whipper Ah, vale, no Perdón Queda gente, creo, eh Me han tirado unos a cuatro Espera que suba Abatido uno Estoy curando Bueno Abatido Arriba no hay nadie más Abajo, abajo, abajo Sube las caderas Abatido Me disparo por detrás Me disparo por detrás Abatido también Rematado Me he salido fuera, eh El, eh, fuera no lo he visto, eh Mente dentro No puedo, no puedo Joder, estás muy mal Estoy aquí, mira No me ha dado sonido, eh Así que igual ha vuelto Bueno, no pueden volver Esta casa puede haber gente, eh Aquí hay mochila y de todo, eh Sí, sí, no Yo ya voy Míralo Está arriba Míralo Hay que pillar esa casa Y matarlo, tío ¿Cuántos serán? ¿Será ese solo? Yo creo que sí Silencio mortal y voy Vale, le puseo No, tengo gente aquí No puede pusear Vale, vale Hay que pusearle por aquí Por arriba Por dentro Con dos Por el fudo Uno con el todo Me tiran gas Muertos Les he baiteado Buena, buena Vale, faltan enfrente Mi marca roja Mi marca roja, ¿vale? No se iban a pusear Abatido Rematado Faltan cuatro Faltan cuatro Ahí arriba En verde No, faltan tres Faltan tres, perdón No llevo Yo voy a salir por atrás Y voy a dar toda la vuelta Por la casa, eh No le veo, eh ¡Oh! Y me dan en la cabeza ¿Qué dices? Qué suerte, tío No me jodas A ver Si me das un poco De rematido En fin así Suelta dinero No me lo creo ¡Qué suerte! ¡Qué cabrón! ¿Me rives? Pero no sé si voy a ser muy útil, eh Te va a dar el de sniper Pégate a la pared mucho Voy a intentar marcaros Aunque sea, ¿vale? Compra aéreo, compra aéreo, compra aéreo Sí, compra aéreo, si puedes Tengo, tengo, tengo He nacido en zona Estoy safe, eh Le he tirado aéreo Le he tirado aéreo ¿Se mueve? He stuneado, estoy stuneado Ahí viene, me puse Derriba uno Pone aéreo ¿Te puse uno a esta casa? Estoy stuneado y reventado Se ha marcado, se ha marcado Buah Hay dos subiendo por la rampita Cometa a fuego Me quemo No, tío Una bala ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡El otro se ha arribido por el autores! Buah, ha sido buenísima igualmente, tío Autores, tío ¡Qué pena! Que no sé por qué no he luteado balas, tío Yo he pasado por encima del cadáver Y no he pillado ninguna bala De la grau, tío Tío, había sido muy buena esta Igual de arriba en cuanto la habéis abatido a poner a robarle, tío ¡Qué rabia de partida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!